Un cariño para la empresa constructora Niño Jesús de Ayaví, de Amadeo Maldonado Mendoza, quiraguarino o coino. Por el agua vas, todo tu cariño, por el agua vas, todo tu amorcito. Mentira mi amor, todo lo que dices, por la hueva es, todo tu cariño. Guacuina corazón, llévame a tu pueblo, sococina corazón, llévame a tu tierra. Mojaditos de la lluvia, así gozaremos, entre lluvia y nube, en los carnavales. Sí, sí, te va a doler, sí, sí, vas a llorar, cuando abrace a otro, ¿por dónde vas a llorar? Sí, sí, te va a doler, sí, sí, vas a llorar, cuando te pongan los tachos, ¿por dónde vas a llorar? ¡Atención, guacuas, sococos! Por primera vez en la historia, la promotora Pancho Villa y los hermanos Pariona Alarcón presenta a la comparsa número uno, la gran furia de Querco, de las hermanitas Erli y Cintia Toledo. Será un espectáculo no apto para carriacos, ¡vamos a sococos! Aunque usted no lo crea, la promotora Pancho Villa y la gran furia de Querco, los dos juntos son una dinamita, harán remecer a todos los ojos. ¡Vamos! ¡Quién calle, quién para, el pajeo será de vida o muerte, ¡sálvense el quien pueda! Por la hueva es todo tu cariño, por la hueva es todo tu amorcito, mentira mi amor, todo lo que dices para la hueva es todo tu cariño. ¡Guacuina corazón, llévame a tu pueblo! ¡Sococina corazón, llévame a tu tierra! ¡Mujaditos en la lluvia, así gozaremos entre lluvia y nube, en los carnavales. ¡Sí, sí, te va a doler! ¡Sí, sí, vas a llorar! ¡Cuando abrace a otro, por tanto vas a llorar! ¡Sí, sí, te va a doler! ¡Sí, sí, vas a llorar! ¡Cuando te pongan los baños, por no te vas a llorar! ¡Sí, sí, te va a doler! ¡Y con cariño para Jordi Maldonado Mendoza, Purito Quiraguara!